¿Qué tal amigos? En este nuevo video vamos a hablar acerca del calentamiento de los conductores Y bueno, la principal razón del calentamiento de los conductores son cuatro Primero vamos a tener sobrecarga La sobrecarga se debe principalmente a que tenemos los contactos saturados Al abuso de extensiones y al exceso de consumo Ahorita voy a ir explicando cada uno de los puntos Después tenemos otra de las razones que es el cortocircuito Esto se debe principalmente a malas conexiones Que pueden provocar también falso contacto Y también al mal aislamiento de los conductores Otra de las razones viene siendo que tenemos varios conductores en nuestras mangueras O en ductos, vienen siendo ductos saturados Y esto provoca una falta de ventilación Otra de las razones viene siendo la resistencia eléctrica Esto nos provoca una caída de voltaje Que se debe principalmente a la longitud del cable y al diámetro del cable En este video vamos a ver únicamente por qué se calientan los cables Ya en una segunda parte vamos a ver cómo solucionar cada uno de estos problemas Ok, vamos a ver entonces primero la sobrecarga Que vienen siendo contactos saturados Esto se debe a cuando tenemos todos nuestros contactos funcionando al mismo tiempo Por ejemplo, he dibujado aquí un pequeño diagrama Tenemos aquí el centro de carga Y tenemos aquí la tubería por donde pasan los cables Vamos a suponer que esta instalación es en calibre 10 Ok, entonces tenemos el centro de carga De aquí pasan unos cables para dos contactos En uno vamos a tener un horno En otro un refrigerador Después vamos a tener aquí un tostador De este lado vamos a poner, no sé, una licuadora y una televisión Y aquí una plancha Ok, entonces vamos a suponer que todo es en calibre 10 Ahora, el consumo que tiene un horno es de 14 amperes El refrigerador es de 2.5 Esto depende también del tamaño del horno El tostador 7 amperes La licuadora 3 amperes Una televisión .78 amperes Una plancha 11 amperes Ok, entonces vamos a suponer que todo lo conectamos al mismo tiempo Entonces, por estos cables van a circular o van a pasar Se van a consumir, perdón, 16.5 amperes Que es la suma del horno y del refrigerador Entonces, por este cable vamos a estar consumiendo 16.5 amperes Por este otro van a ser 7 Porque únicamente tenemos el tostador Hasta aquí Ahora, aquí ya se juntan El consumo que viene del horno y el del tostador Entonces ya tendremos 23.5 amperes de consumo Y de este lado Tenemos la suma de la licuadora y de la televisión 3.78 Aquí vamos a tener 11 amperes Que es el consumo únicamente de la plancha Y aquí ya se van a sumar los dos 14.78 amperes Si tenemos todo esto conectado Ok, y de aquí hasta el centro de carga Vamos a estarle cargando al cable 38.28 amperes Como les decía Nos imaginamos que esta instalación está en cable calibre 10 El cable calibre 10 No soporta alrededor de 35 amperes ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cable calibre 10 Va a comenzar a calentarse Y posteriormente a quemarse Porque estamos excediendo Porque estamos excediendo Lo que no soporta el cable Eso suponiendo que estamos conectando todo junto Obviamente No vamos a conectar todo junto Entonces Supongamos que no vamos a estar utilizando La plancha Ni el horno Ni el tostador Que son los que consumen más No lo vamos a estar utilizando al mismo tiempo Entonces Estos 38 amperes No los vamos a estar consumiendo Juntos Entonces En este ejemplo Tendríamos Los contactos saturados Obviamente Ya en el punto de abuso de extensiones Es similar Es cuando por ejemplo En este contacto Conectamos un multicontacto Y en ese multicontacto Conectamos varios aparatos Obviamente El amperaje de aquí Ya no serían 7 Ya serían más En caso de que conectemos El tostador Y otros aparatos En un multicontacto ¿Ok? Igual al exceso de consumo Tenemos aquí Exceso de consumo Puede que no sean Todos los contactos saturados Pero a lo mejor Tenemos dos hornos Entonces Si tenemos dos hornos Consumiendo más de uno Aquí y otro acá Ya serían 14 amperes 14 amperes de aquí Aquí ya pasaría Entonces No tenemos contactos saturados Pero tendremos exceso de consumo En los contactos que tenemos Ahora en cortocircuito Les explicaba de las malas conexiones Aunque no lo crean Existen conexiones que están mal hechas Que no las hacen con las herramientas adecuadas Que vienen siendo las pinzas O alicates Como las conozcan Y las hacen únicamente Con las manos Entonces este Obviamente no queda Bien el amarre No quedan bien apretados Y eso nos ocasiona Una mala conexión Que a la vez Nos puede cuestionar Un falso contacto Un falso contacto Puede ser Tanto en los cables Como en las terminales En la cuestión de terminales Me refiero A las terminales Ya sea De algún interruptor De algún centro de carga O de los mismos apagadores Contactos Accesorios eléctricos Etcétera El mal aislamiento Muchas personas No lo toman mucho en cuenta Pero un buen aislamiento Nos ayuda a cuestionar Accidentes Si nosotros Hacemos una mala instalación Lo que vamos a hacer Es que con el tiempo Se vaya despegando El mismo aislante Y con esto Va a ir dejando Descubierto el cobre También debemos De cuidar mucho Al momento de aislar Una conexión Que las puntas Del mismo cable No perforen En el aislante Ya que esto Igual puede ocasionar Un contacto Ya sea Con la caja registro Caja chalupa O incluso Con algún otro cable Varios conductores Tenemos aquí Tengo aquí Un apagador sencillo Y tengo aquí Una tubería Que viene siendo La tubería de media Para un apagador sencillo Únicamente necesitamos Dos cables Los estoy marcando aquí Como les digo Es la tubería de media Y es más o menos Para que tengan una idea Del espacio Que nos queda Alrededor del cable Que no es un ducto saturado Ahora si nosotros Conectamos únicamente Un apagador de escalera Vamos a utilizar Tres cables Y como pueden darse cuenta Tenemos menos espacio libre Después Después Si nosotros queremos Conectar un apagador sencillo Y un contacto Vamos a tener Por lo menos Tres cables Aquí Que viene siendo Un cable Para la fase Para el contacto Y el apagador La misma fase Para los dos El regreso Que viene de mi lámpara Y el neutro Para el contacto Ya son tres cables Suponiendo Que el contacto No es polarizado Si es polarizado Vamos a utilizar Un cuarto cable Para la tierra física Aquí únicamente Estoy marcando tres Ahora Si nosotros Queremos poner Un apagador de escalera Y un contacto El contacto Obviamente No lo estoy poniendo Polarizado Si no sería Un cable más Ya tenemos Más saturado Nuestro tubo Todo es con tubería de media Y si nosotros Queremos agregarle Un apagador sencillo Nuestro ducto Ya estaría Muy saturado Entonces Eso va a provocar Un calentamiento ¿Por qué va a provocar Un calentamiento? Porque En cada uno De nuestros cables Va a haber Una pequeña cantidad De calor En unos va a ser más Y en otros va a ser menos En el cable De los contactos Es donde tendremos Un poco más de calor Entonces Al momento De que nuestra tubería Está muy saturada No vamos a tener ventilación Entonces Los cables Como pueden ver aquí Los cables Los tenemos Separados Aquí ya se empiezan A juntar Entonces Los cables Ya quedan Muy juntos Y el calor Y el calor Que genera Ya sea Uno o dos cables Se va A expandir A los demás cables Ocasionando Que posteriormente Se derrita El aislante Y ocasione Un corto Y un incendio Tenemos ahora La resistencia Que nos provoca Una caída De voltaje El cual depende De la longitud Del cable Y del diámetro Del cable Les voy a explicar De una manera sencilla Ahorita no vamos a hacer Ningún cálculo Únicamente voy a explicárselos Así Tenemos un contacto En este contacto Nos llegan 127 voltios Ahora Ponemos una Clavija Con un cable Y al final Es un cable De 100 metros Al final Conectamos un foco Entonces A través de este Cable Ya vamos a tener Una caída De voltaje Aquí Como les dije Tenemos 127 voltios Pero hasta aquí Vamos a tener Ya hasta nuestra lámpara Después de los 100 metros Vamos a tener Alrededor de 120 voltios Esto únicamente Es un ejemplo Posteriormente Les voy a explicar Cómo hacer la fórmula Para calcular El voltaje final Que vamos a tener Entonces Les digo Aquí vamos a encender Un foco Este foco Va a encender A una cierta intensidad Porque el voltaje Que está recibiendo Es de 120 Ahora Si nosotros Hiciéramos Una extensión Únicamente Nada más De un metro O de dos metros Vamos a seguir Recibiendo 127 voltios Entonces Nuestra lámpara Mientras más cerca Este De su alimentación Más va a encender Más va a encender Y mientras más lejos Va a encender Menos Esto se debe A que el mismo cable Ejerce una cierta resistencia Ahora Como la energía No se crea Ni se destruye En donde queda Ese voltaje Que perdemos Bueno Ese voltaje Que nosotros Perdemos Que en este ejemplo Es de 7 voltios Se convierte En calor En calor Que se va a quedar En este cable Mientras más voltaje Perdamos Más calor Se va a generar En el cable Y eso va a ocasionar Igual Un calentamiento Y un incendio Ahora Este es un cable Supongamos Que es un cable Calibre 12 Ahora Un cable Calibre 10 Igual Es un ejemplo Solamente Tenemos 127 voltios Tenemos una extensión De 100 metros Y al final Vamos a recibir Aproximadamente 124 voltios Que viene siendo más Que si tuviéramos Un calibre 10 Perdón Un calibre 12 Con un calibre 12 Recibiríamos Menos voltaje Al final Que con un calibre 10 Entonces Esta lámpara Va a encender más Que esta de aquí Ok Entonces Como vamos a perder Menos voltaje Este cable Este cable Se va a calentar Menos Ok Igual Mientras más Distancia Va a ser más El voltaje Que vamos a perder Y se va a calentar Más Pero aún así El cable del 12 Se va a ir calentando Más Que el cable Calibre 10 Ok Esto únicamente Fue un ejemplo Sencillo Más adelante Les explicaré Bien este tema Que viene siendo La ley de Ohm Entonces Como les decía En este video Únicamente vimos Las causas Por la cual Se calientan Y se queman Nuestros cables En una segunda parte Vamos a ver Cómo solucionar Cada uno De estos problemas Y bueno amigos No olviden suscribirse Activen las notificaciones Para enterarse De la segunda parte De este video Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Saludos